Abresame 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 Y no me digas nada Solo abrazame Me basta tirada Para comprender Que tú me digas Abrazame Como si fuera ahora La última vez Como si me quisieras Porque yo me voy Abrazame Abrazame Como si fuera nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Y así te vas Abrazame Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vaya Pero sé muy bien Que tú quieras Abrazame Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Por igual que ayer Abrazame 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 Y te vas Abrazame Queda el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, seguiré contigo el tiempo Y mi mejor edad, te seguiré queriendo Cada día más, te esperaré que vuelvas Si te vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!